¿Qué pasa con los guatemaltecos? Yo he encontrado a niños que verdaderamente están en una desnutrición crónica o madres que me han contado que sus niños han fallecido por una enfermedad común, eso es verdaderamente una tristeza que nos esté pasando en este momento, en donde no solo la desnutrición que es como un tema muy presente y que está golpeando muchísimo a nuestra niñez, pero además de eso, que por una enfermedad respiratoria mal cuidada se le convierte en una neumonía y termine muriéndose, un niño, esta es una tristeza que verdaderamente marca a cualquier guatemalteco, o que un niño por una infección estomacal que le empiece con una diarrea y termine también muriéndose porque no lo pudieron atender, porque no hay un centro de saludo, porque no hay una carretera para poderlo llevar a donde lo atiendan, eso creo que me ha marcado muchísimo y marca la vida de cualquier guatemalteco consciente de que aquí tenemos que trabajar muy duro para lograr que esas cosas no sigan pasando en el país. ¿Te da más fuerzas general para seguir recorriendo Guatemala? Sí, yo creo que eso lo que me ha servido es que esa tristeza se convierta en coraje para seguir en esta lucha, para seguir con fuerza, para aceptar la responsabilidad y para que en lugar de tristeza se convierta en ánimo para hacer las cosas bien hechas, para llegar a los puestos a servir, para frenar esta corrupción, para frenar la impunidad y que verdaderamente el dinero de los impuestos de los guatemaltecos sea usado correctamente para frenar todas esas barbaridades que hoy se están sufriendo y son las familias más pobres las que la están padeciendo.